Este próximo sábado 12 vamos a tener una nueva cena, sería la penúltima del año, ¿no es cierto? 10 de diciembre vamos a ser la última. Y bueno, vamos a estar presentes ahí con todos los socios, los amigos y los simpatizantes del tango para disfrutar una linda noche, un lindo espectáculo. Así que la fecha elegida es este sábado, ¿a partir de qué horario? Este sábado 12, a partir de las 9 y 30, como lo hacemos siempre, normalmente, y el menú va a ser matambre arrollado con mayonesa, muy rico, y luego pollo a la parrilla con ensaladas, obviamente vino, sodas y gaseosas. ¿Habrá artistas en escena? Sí, un combo muy lindo de artistas, la verdad que en ese aspecto el tango se está jerarquizando, digamos, y que le gusta al público, ¿no? En esta oportunidad vamos a traer un muchacho que es de San Nicolás, Lauría de apellido, que es lírico artístico, o sea, va a venir a cantar 3 o 4 canciones, muy bueno, muy buen cantor, y luego vamos a tener la orquesta de Víctor Bosco, que ya la conocen todos desde Roros Seco, también vamos a tener un cantor de nuestra institución, que está surgiendo, es un pibito, tiene 60 y algo de años, Raúl Malespina, un gran amigo, muy querido por todos nosotros, canta tango. Y lo notable en esta oportunidad, lo que vamos a hacer, le dijimos de hacer un patio de tango, patio de tango, porque mucha gente, viste, pide tango, 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 y por ahí a veces no se dan las cosas como para que... Entonces vamos a hacer un espacio de ahí de 5 o 6 temas, con un pendrive de tangos bailables, únicamente, para esa gente que le gusta bailar. ¿Hay todavía tarjetas a la venta? Todavía hay tarjetas, siempre hay un lugarcito. Nunca decimos que estamos desbordados, pero estamos bien. Se llena bien el salón, la gente está muy contenta, se dice por ahí que se come muy bien en el tango, y bueno, eso nos ayuda mucho, ayuda la comida, ayuda el espectáculo, ayuda la camaradería que hay de gente, todos amigos somos, así que bueno, vamos a tratar de pasarla lindo, y después nos preparamos para el día de diciembre, que ahí sí vamos a tirar la casa por la ventana. ¿Cómo se pueden adquirir las tarjetas? Bueno, las tarjetas al Tango Club, al 488-631, aquí a la panadería al 336-435-6707, y bueno, ahí están los chicos del tango, Rosa Ramallo, Raúl Malespina, Cacchiarelli, son todos chicos que siempre están vendiendo tarjetas. Ahora, para finalizar, ¿cómo va cerrando el año el Tango Club, este 2022? Bien, en realidad bien, tenemos, no te digo que es U, porque sabemos todos cómo está la situación, pero nos estamos manteniendo bien, nuestras reservas no las tocamos nunca, las seguimos manteniendo guardaditas, no se pueden hacer grandes inversiones, porque no da para hacerlo, pero de todos los eventos y todas las cosas que se fueron haciendo, mantuvimos los gastos al día, se hicieron planos que faltaban hacer, inscripciones en la municipalidad de los planos de la obra que estamos haciendo, que todo tiene costo, ¿no? También tiene costo la inscripción de un balance, entonces, bueno, toda esa plata se fue, si bien nos va quedando reserva, pero se fue utilizando para pagar todos esos gastos, como así también la luz, el gas y todo. ¿Un proyecto para el 2023? Y el proyecto de hace rato que lo vengo diciendo, pero esperemos poder cumplirlo ahora en el 23, que es terminar la obra que habíamos empezado arriba del anexo, que es un salón para eventos, un salón para conferencias, así que ya tenemos los planos, te vuelvo a repetir, aprobados, tenemos los costos que hemos pedido, y están los que tenemos que comprar los materiales, y comprando de a poco, porque esto aumenta día a día, y se va diluyendo, pero bueno, el proyecto sería ese, las ganas de tenerlo, y mantener la institución de pie, con la pintura, con todas las cosas que eso nos contrae, ¿no? Recordemos la invitación. La invitación, 12 de noviembre, o sea, este sábado, 21 a 30, Salón del Tango Club, los invitamos a todos, por ahí si alguno me olvido de llamarlo, no es por falta de voluntad, sino porque por ahí me olvido, yo ya tengo unos pirului, pero bueno, para todos.